Muchas gracias. Agradezco el espacio y el momento para poder hacer la defensa desde el punto de vista. Sin embargo, difiero en el posicionamiento que hace el diputado Gasca. ¿Cuántos casos más debemos de tener en Quintana Roo de niños, de jóvenes, inclusive hablando de bebecitos? Estamos previendo que es un derecho a la salud que tienen los niños y ninguno tiene más o menos derecho. La COVID-19 a nivel nacional ha avalado y ha autorizado que esta vacuna sea aplicada a niñas y niños de entre 12 y 17 años. Y esto fue en junio de este año. No estaríamos inventando cifras, no estaríamos pidiendo algo que no es imposible. Hace dos días, como podrán ver, salió una noticia que en Coahuila se está aplicando ya la vacuna a estos niños. ¿Por qué los diputados y las diputadas de Quintana Roo nos negaríamos de manera urgente atender a nuestros niños de Quintana Roo? Cuando hemos atendido de manera urgente el llamado de nuestro presidente de la República para que a nivel federal los alumnos acudan a clases. Ni los maestros, ni los niños se han negado a tal llamado. Porque quieren, porque les gusta, porque ya necesitan regresar a clases. Los maestros tampoco se negaron y están acudiendo al llamado. No neguemos la posibilidad de que estos niños gocen de esta vacuna cuando ya estamos viendo que en otros estados de nuestro mismo país ya la están aplicando. ¿Y por qué? Por la voluntad política que se tiene. Por la voluntad política de las autoridades. Por la voluntad política que tienen los diputados que tienen con el compromiso con sus estados. Entonces no nos neguemos a que esto sea un llamado, un exhorto respetuoso a nuestras autoridades estatales y federales. No quiero terminar mi participación sin antes leer un documento, un sentir de estas jóvenes que hoy hacen presencia en el Congreso y que es escrito por la niña Ariadna Vargas. Dice, somos niñas que estamos hartas de la constante violación de nuestros derechos en un mundo dirigido por adultos que se empeñan en ignorar nuestras voces. Queremos que nos dejen un mundo mejor de como ustedes lo encontraron. No condenen nuestro futuro a corregir los errores que cometieron. Necesitamos un Quintana Roo que tenga paz y sea seguro para todas las niñas y niños y adolescentes. Hoy la infancia y juventudes nos hemos organizado para hacer valer nuestros derechos ante el ludocentrismo que empeñe a nuestras vidas. Rugir Violeta, queremos que sepan que nunca más estaremos calladas. Hoy exigimos poder ser vacunadas ante el virus COVID-19. Exigimos que se respete nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vida. Porque ser niñas y niños, nuestra voz no vale menos ni tenemos menos derechos. ¿Cuál es la necesidad de pedirles a nuestras mamás o tutoras para que nos ayuden a interponer un amparo cuando es el gobierno quien nos debe proteger? Esa protección la podemos lograr a través de ustedes, votando a favor del exhorto. Para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a las niñas y niños y adolescentes menores de 18 años del Estado de Quintana Roo. Durante esta pandemia mundial del COVID-19, las niñas y niños y adolescentes hemos carecido de espacios para poder expresarnos. Cuídense y cuiden de nosotros también. Diputados y diputadas, hagan desde Quintana Roo un Quintana Roo más seguro. Es cuanto. Gracias, diputada.